¿Qué pasa? Ven aquí Uy, no hay roño ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buen... Ahí. Está relevado. Está aquí, está aquí. Ahí. ¡Qué! ¿Qué? ¿Qué es todo aquí? Ah, es bien. No. 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 Venga. A limpiar la carita. A limpiar la carita. Listo.